Bien, nuevamente, como bien saben ustedes, el presupuesto que tiene el Paczón a la fecha pues es muy poco, tenemos 22.357 habitantes del área urbana y a nivel de municipio pues tenemos 56.290 habitantes, ¿verdad? O sea que si el presupuesto pues honestamente no nos alcanza, lo que se ha trabajado o lo que integra digamos el presupuesto, tenemos las actividades centrales donde aparece el consejo municipal, la alcaldía, la secretaría, la dirección administrativa financiera, la unidad de autoría interna, dirección de planificación, unidad de acceso a la información y oficina municipal de la mujer. Los programas de ejecución del presupuesto, tenemos lo que son los servicios públicos, red vial, educación, desarrollo urbano y rural, aumento al deporte y a la cultura, salud y asistencia social, seguridad y vigilancia. Estos son los programas que del presupuesto pues sí cuentan con algún fondo disponible, ¿verdad? Para este año. Los ingresos, aquí está un desbloque de los ingresos que vienen al municipio, tenemos el aporte del 10% que es el situado constitucional, que es un monto de 6.674.462.19 distribuidos tenemos el 10% para funcionamiento y el 90% para inversión. También está lo que es el impuesto al valor agregado, ¿verdad? En IVA PAS, que son 7.653.925.07, el cual tenemos el 25% para funcionamiento y el 75% para inversión. De los impuestos sobre circulación de vehículos, el 2.75% es para funcionamiento y el 97.50 que es para inversión, que da un total de 736.18.32. Y también está lo que es el impuesto de petróleo y sus desplazos, que tenemos un monto de 307.700.69, el 100% sería inversión. Y los ingresos propios, ¿verdad? Que estamos hablando de 2.489.249.64 y el 100% pues que es para funcionamiento. También se están trabajando algunas políticas para ver cómo mejorar estos ingresos propios, ¿verdad? Que nos deberían ayudar también. Pues el presupuesto del año 2016 está desplazado así, ¿verdad? para el consejo 1.095.040, alcaldía 742.742.73, secretaría 593.779.43, tesorería 1.035.403.49, auditoría interna 110.500, planificación 460.319.10, acceso a la información 144.218.43, oficina municipal interna de la mujer 348.914.17, servicios públicos municipales 3.071.740.31, red vial 5.445.611.18, educación 1.740.000, desarrollo barrio rural 1.116.700, comento al deporte, recreación y cultura 1.240.000, salud y asistencia social 308.815, seguridad y vigilancia, control y tránsito 443.061.97, haciendo un total de 17.861.755.91. Esa es la integración del presupuesto municipal. Y aquí aparece una gráfica, ¿verdad? Donde más o menos se puede ver las variaciones en cuanto al funcionamiento de cada oficina y también lo que son los servicios públicos municipales, que también es una gran parte del presupuesto que se va a ir. Aquí hay una gráfica interesante, ¿verdad? Que son los salarios del año 2016. Tenemos que en el 2015 pues tenían 176 empleados con un presupuesto de 2.089.006.72 y en el año 2016, 132.000 con un presupuesto de 4.620.876.61. Si pueden ver ahí por qué la diferencia si antes tenían más empleados y menos presupuesto y ahora hay menos empleados y más presupuesto. Es debido que en el año 2015 los trabajadores tristemente no ganaban el salario mínimo. Entonces ahorita la política de la nueva administración es que sí al trabajador se le está dando el salario mínimo, ¿verdad? Y por eso fue que aumentó el presupuesto, porque no es justo para un trabajador, ¿verdad? No tener ni siquiera el salario mínimo con el costo de vida si tenemos en la fecha no es y también por incentivar al trabajador. Y aquí está cómo se reflejan los impuestos, ¿verdad? Los administradores de la municipalidad está lo que es el UCI con 84.454.64. Ahí podemos ver que está muy bajo, ¿verdad? La recaudación del UCI también se están trabajando algunas políticas para poder mejorar lo que es el UCI, ¿verdad? Los impuestos varios directos, tiendas, camiserías que son 106.000.